Ay, este año, la verdad es que estoy agradecida en esta semana, este Día de Acción de Gracias. Oh my goodness, agradezco. Amigos, amigas, familia de mamás latinas, yo soy Carolina Zaraza y quiero compartirles que en esta semana, este Día de Acción de Gracias, quiero dedicárselo a la salud de mi padre. Ustedes saben que estuvo bastante enfermito y hoy en día está muy bien y todo fue por un milagro de Dios. Más adelante les cuento, la historia completa tiene que ver con el Papa Francisco, con María Antonita Collins, con la fe, con Dios, con los doctores. Y bueno, muy agradecida por eso, porque está vivo, porque está con nosotros y porque tengo papá este año 2022. Espero que tengan un día maravilloso y Dios los bendiga siempre. Están agradecidos, es la clave para todos. Ay, este año, la verdad es que estoy agradecida con todos los proyectos que han pasado por mí. Híjole, muy muy agradecida, de verdad, porque el poder tener la oportunidad de actuar, poder tener la oportunidad de cantar también, de hacer nuevos proyectos, de estar en la televisión, de estar en la música presente. Ha sido muy bonito y sobre todo muy agradecida con el público, que siempre ha sido muy cariñoso. Y es una sinergia tan bonita que he tenido con el público hasta este momento de mi carrera, increíble, y que lo agradezco profundamente. Porque eso nos hace ser más comprometidos, más luchones, más perfectos, ¿no? En cada una de las cosas que nosotros hacemos y lo agradezco, lo agradezco, de verdad. Pues las oportunidades de trabajo, he tenido un año, porque yo sé que ha sido complicado para mucha gente por la pandemia, ¿no? Pero he tenido un año maravilloso, donde hicimos un proyecto que hoy en día cerró ayer en Estados Unidos como proyecto número uno, como la herencia. Después que tuve la oportunidad de estar en la herencia, después luego estoy en Siéntese Quien Pueda, que también se ha convertido en un show nuevo. Es una gran aventura totalmente diferente, que es parte también de mi evolución y de hacer cosas diferentes. Y de todas las cosas que también he estado encaminando fuera de eso, ¿no? En mis negocios, en mis restaurantes, en la casa productora. Ha sido un año muy lindo y sobre todo estoy lleno de salud, de energía, tengo una relación hermosa con mi novia, con mis hijos, con mi familia. Y para cerrar con un broche de oro, que es la cerecita del pastel, voy a estar como 40 días en cartel cubriendo el mundial, que es un sueño y es algo ahí que estaba en agenda para hacer mi vida. Oh, my goodness. Agradezco tantas cosas. Agradezco la prosperidad en mi vida, que el trabajo nunca me ha faltado en esta época, que hay mucha gente que se ha visto afectada por la economía, por sus finanzas, por su trabajo. Estoy súper agradecida de eso. Estoy agradecida de que mis hijos están bien, están saludables. Mi papá le dio un stroke, le dio un infarto y está vivo y está recuperándose cuando pensábamos que iba a ser fatal. Muchas cosas, de verdad. Yo he sido, gracias a Dios, bastante bien bendecida. Altas y bajas, pero siempre bendecida. Yo siempre digo, Dios aprieta, pero no ahorca. Yo agradezco mi familia. Mi familia para mí es lo más importante, es mi motor de vida y yo soy sumamente oportunada de tener una familia que me apoya hasta el final, que siempre ha estado ahí empujándome para sacar la mejor versión de mí. Así que yo siempre he sido agradecida a mi familia y mi familia es todo.